Buenos días, les presentamos el pronóstico meteorológico para la mañana de hoy, sábado. En La Guajira, norte de Magdalena, sur de Bolívar, oriente y sur de Cesar y sur de Córdoba, se esperan lloviznas. El archipiélago colombiano amanecerá con cielo encapotado y posibles lluvias ligeras. Se podrían desencadenar aguaceros al centro y occidente de Chucó y lloviznas en Valle del Cauca y occidente de Cauca. Caerán aguaceros al centro y occidente de Antioquia y lloviznas en Los Santanderes, Caldas, Risaralda, norte de Tolima y sur de Huila. A pesar del predominio del tiempo seco en la Orinoquía, no se descartan lluvias ligeras sobre el Piedemonte. Los nubarrones podrían desencadenar algunas lloviznas en el Piedemonte amazónico y al centro y occidente de Caquetá. Bogotá podría experimentar algunas lluvias ligeras hacia el norte y oriente. La temperatura mínima será de 8 grados centígrados. Inicia el día informado con el resumen de las alertas activas. Se reporta el desbordamiento de caños adyacentes al corregimiento de San Miguel del Tigre, municipio de Yondó, Antioquia. También se reportan niveles bajos del Río Negro en los municipios de El Peñón y Nimaima, en Cundinamarca. Máxima probabilidad de incendios en Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Los Andes, Caquetá y Amazonas. Y moderada en Bogotá. Alta posibilidad de deslizamientos en el Caribe, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Los Andes, Meta y Arauca. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.